Y con el cariño de siempre, de Borgesda Hoy me preguntaron que cual era mi cerveza favorita Y yo contesté, y yo contesté Cervezado por su boquita Y luego me dijeron no hay cerveza, como te gusta el tequila Dije reposado, dije reposado Pero reposado en su camita Siempre hablo de ti, siempre hablo de ti Hasta cuando no se trata de hablar sobre ti Te veo en todos lados, y hasta doble cuando estoy borracho Todos dicen que el alcohol, le hace daño a la memoria Parece que claramente, no he bebido suficiente Para borrar nuestra historia Todos dicen que el alcohol, va a ser que llovía menos Pero menos estresado, y hasta menos preocupado Porque no tengo tus besos Bendito alcohol, dulce tormento Dime por qué no olvido caminar tan lento Ay, bendito alcohol, dulce tormento ¿Qué haces afuera? ¿Qué haces afuera? ¿Qué haces afuera? Ay, mejor vente pa' dentro Dicen que me mudé a otro lugar pa' ver si Y dejo de pensarte Yo me voy pa' Alaska Yo me voy pa' Alaska Pero a las cantinas pa' olvidarte Todos dicen que el alcohol, le hace daño a la memoria Parece que claramente, no he bebido suficiente Para borrar nuestra historia Ay, todos dicen que el alcohol, va a ser que llovía menos Pero menos estresado, y hasta menos preocupado Porque no tengo tus besos Bendito alcohol, dulce tormento Dime por qué no olvido caminar tan lento Ay, bendito alcohol, dulce tormento ¿Qué haces afuera? Ay, mejor vente pa' dentro Ay, mi cerveza ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Qué orquesta! ¡Qué orquesta! ¡Qué orquesta! ¡Qué orquesta! Gracias.